Mucha atención porque el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, acaba de lanzar un ultimátum al proveedor de Internet, IFX Networks, tras el ciberataque que mantiene paralizadas a varias instituciones y que aún no ha sido solucionado. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Qué dice el ministro? Hola Luisa, muy buenas tardes. Pues mire, continúa el bloqueo de varias organizaciones, tanto públicas como privadas, de Colombia por el ciberataque del que ha sido víctima la empresa IFX. Quizá a esta hora nos acompaña el ministro de las TIC, el doctor Mauricio Liscano, quien ha estado también y ha participado de los PMU que se vienen registrando desde el pasado 12 de septiembre. Ministro, ¿hasta el momento qué les ha dicho IFX a ustedes como gobierno? Pues es el gran problema, que no ha dicho mucho. Lo que ha dicho es que tiene un problema de hackeo, que tiene 150 ingenieros trabajando, unos expertos, tiene empresas de diferentes partes del mundo, pero hasta el día de hoy no nos ha entregado los tres insumos que el gobierno necesita. El primero, la anatomía del ataque. No ha entregado esa información, que es fundamental para saber cómo se puede corregir. Segundo, ¿cuál es el tipo de malware que les metieron? Y tercero, ¿cómo es todo el tema de los indicadores de compromiso? Como no nos ha entregado esa información, pues el gobierno no ha podido resolver el problema. Nosotros los estamos apoyando, pero ellos nos dan la información. Por eso ya hemos tomado varias medidas, una de ellas acciones administrativas, donde seguramente tendremos que ir a las instalaciones de la empresa con vigilancia y control del ministerio, a ver qué es lo que está pasando dentro de la empresa. Segundo, pues vamos a demandar la empresa, el gobierno va a demandar la empresa por daños morales, por daños económicos, y vamos a iniciar investigaciones seguramente para cancelar varios de los contratos que tiene con las entidades públicas. Ministro, si se cancelan esos contratos con IFX, ¿cuál empresa tienen ustedes en mente para garantizar la seguridad cibernética de las entidades? En el mundo, tiene millones de empresas muy calificadas para prestar ese tipo de servicios, ya será cada entidad que busque ese tipo de empresas. Hay miles de empresas que tienen servicio de nubes, desde las grandes, cinco tecnológicas más grandes, como Amazon, Google o cualquiera de las empresas en Israel, en Estados Unidos, lo que hay de empresas. Por eso nos lamentamos mucho la negligencia de esta empresa en haber prevenido este ataque. ¿Usted cree que fueron vulnerables ellos, no cumplieron con todos los parámetros? Totalmente vulnerables, no solo no cumplieron los parámetros y por eso es que están ocultando la información, porque nos daríamos cuenta si entramos que ellos tienen muchos, como se dice entre comillas, muchos pecados de lo que acá está pasando. No es que ellos hayan inventado el ataque, pero no previeron las medidas de seguridad y estamos recogiendo otra información de que posiblemente ya habían, digamos, anuncios de estos ataques, pero estamos en eso. Vamos a contárselo al país, por ahí vamos avanzando en eso. Ministro, ¿ustedes tienen un PMU hoy nuevamente? ¿Qué se espera? Ya lo hicimos, ya lo hicimos esta mañana. Ahí definimos citar mañana a la empresa nuevamente, definimos el miércoles citar a 10 expertos internacionales y nacionales, para que si la empresa no busca la solución, pues el gobierno lo va a hacer. El problema es que la empresa no nos deja entrar a buscar la solución, pero ya estamos en ese proceso. Ministro, por último, ¿cuántas organizaciones afectadas, tanto públicas como privadas? Pues tenemos más o menos 20 públicas y privadas son más o menos 97. Es decir, ¿que supera 100 organizaciones colombianas afectadas? Colombianas es 100, pero hay ecuatorianas, hay argentinas, hay de todo el mundo que están supremamente perjudicadas. Mientras tanto, especialmente en el sector salud, ¿qué es el más perjudicado que se piensa hacer? No, pues estamos en lo mismo, es que está perugada la salud, está el ICA, está el Consejo Superior de la Judicatura, está MinSalud. O sea, es que esto es un tema delicado, porque no solo está la vida de las personas, como el cancerológico que está bloqueado, como está la vida de los animales, si han muerto animales, la semana pasada se murieron 50 mil pollitos, porque el ICA no puede, se van a hacer exportaciones, empresas que están perdiendo miles de millones, por eso ellos tienen que responder. Muchas gracias, ministro. Conclusiones del PMU, entonces, acciones administrativas, posibles demandas y van a cancelar contratos posiblemente con IFX si no entrega una solución pronto para establecer esos contratos de seguridad cibernética con otras empresas del mundo. Nosotros estaremos muy atentos a esta noticia y por supuesto el desarrollo lo tendremos en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI.